A cantar y a bailar un poquito Porque para Dios es algo Quiero que le den esos aplausos a las chicas de hoy Y desean que todos ustedes bailaran en el libro Vamos a hacer una película muy bonita Muy conocida, muy conocida Que es un famoso de los Ángeles Negros Vamos a cantarle al corazón plenético Para ponernos un poquito así, románticas Vamos a terminar, queréis ser así Vamos a cantarle al corazón plenético Vamos a cantarle al corazón plenético No sé por qué, no sé por qué Quizás mañana, que es hora de llegar Y no sufras más Quizás mañana, escuchando lo que le das Y si me dices que tu amor no esperará Que te la luz, que mi ser te lo logrará Y volveré Una vez que me vuelva a soñar De este momento volveré y me quedaré Una vez que me vuelva a soñar Que te la luz, que me vuelva a soñar Y me quedaré Vamos a cantarle al corazón Oye, vamos Y 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 no existen sus brazos, sus reyes, los espíritas se quedan y nuestro favor, nuestro favor renacerán. ¡Renacerán! ¡Uy! ¡Vamos a poder ver los aplausos! ¡Uy, qué lindo! ¡Y una plena! ¡Y vienen más artistas que yo sé!